La Academia de Centroamérica reunió a expresidentes del Banco Central, analistas económicos e inclusive asesores y expertos internacionales para detallar cuáles son los alcances que la entidad monetaria previó en el análisis de la política económica 2018-2019. Para algunos en el Banco Central todo marcha normal. El crecimiento de la economía es insuficiente pero sólido y la gran preocupación es que la inflación no suba demasiado, pese a una aparente flexibilidad en su medición. Y ellos han fijado que su tarea es precios estables, lo demás es problema de otra gente, es básicamente el mensaje del banco, ellos se preocupan también por la estabilidad del sistema financiero y han propuesto un par de cosas para evitar que los bancos tengan problemas que no pueden controlar para protección de los ahorrantes, es importante señalarlo, no para beneficio de los bancos, para protección de los ahorrantes. Pero más allá de eso, el tema del déficit fiscal, el tema de la competitividad y el crecimiento y por lo tanto el empleo no son un objetivo explícito del Banco Central. El foro fue patrocinado por la empresa de consultoría Deloitte. Pese a lo complicado del escenario fiscal y que la incertidumbre ronda a muchas personas, a algunos todavía parece no preocuparles el futuro económico del país, como ocurre entre los especialistas. Es directamente proporcional que quienes menos conciencia tienen del peligro en el que estamos viviendo, de la situación que tiene en el país, son los que eventualmente van a ser más afectados. Este tipo de eventos desafortunadamente no pueden ser eventos de carácter masivo porque precisamente, y es un círculo vicioso, la desinformación en mucha gente, el no poder identificar adecuadamente el tipo de problemas que tenemos, hace caer a ratos en una sensación o en un estado de indiferencia frente a estos problemas. La mayor parte de expertos en ciencias económicas afirman que ante el panorama electoral, la incertidumbre y la sensación de que la economía vuelva a tomar ritmo será algo posterior al primer semestre del 2018.